¡Suscríbete al canal! ...sino la línea exclusiva de ensamble para la marca aquí en Colombia. La verdad, todo el equipo trabajó a Contrarreloj para poder tener esta moto acá a tiempo porque tenemos que, en otros países, donde se importan las motos es simplemente hacer un pedido y esperar que lleguen. Ya está, la moto está armada. Aquí en Colombia es un proceso mucho más largo donde tenemos que primero recibir muestras, desarrollar el color de la pintura, desarrollar los stickers, luego aprobar el pintura, aprobar el sticker, luego ponerlos juntos y aprobar el conjunto de stickers con pintura. Partes locales, en fin, digamos que para nosotros es un motivo de orgullo haber podido tener esta motocicleta lista en tan corto tiempo. Entonces, digamos que nuestras cifras hasta ahora, los números que tenemos en Colombia, lo logramos prácticamente con dos modelos, la Meteor y la Himalayan. Ahora con la Scrum, digamos que ampliamos nuestro portafolio y esperamos también recibir una muy buena respuesta en el mercado y seguir creciendo. Esto es, digamos, la hermana urbana de la Himalayan, la versión urbana de la Himalayan. Conserva mismo motor, mismo chasis, cambia la electrónica, es decir, la entrega de potencia de la moto cambia. Otro de los cambios más importantes y más significativos fue el cambio de la rueda delantera, que pasó de un rim 21 a un rim 19. Y aparte, que es un rim más pequeño, también es más ancho. Muchas personas dirán, bueno, listo, entonces ya no están off-road. No, al contrario, de hecho, hay muchas marcas, muchos modelos aquí en Colombia, en el mundo, que son promocionadas con motos de aventura, motos off-road, que tienen un rim 19 adelante. Entonces, digamos que esta moto, si bien tiene un look bastante urbano, tiene muy buenas capacidades off-road. Es una moto que se siente mucho más baja que la Himalayan, es más liviana que la Himalayan, 4 kilos menos que su hermana la Himalayan. La moto se entrega sin tripper, pero quienes quieran el tripper, yo creo que en unas dos semanas ya nos están llegando algunos tripper que se consiguen como accesorio opcional. Y en el ramal eléctrico, en la instalación eléctrica, ya pueden encontrar el cable para el conector, o sea, ya viene todo listo. ¿Cuál es el 15 de septiembre de hoy, oficialmente, comenzamos la pre-venta de la motocicleta? Estamos con entregas a partir del 20, más o menos, de septiembre comenzamos ya las entregas. Y, nada, va a estar disponible en toda la red a nivel nacional, en los 25 puntos de venta que tenemos pueden ir y conseguir la moto. En la mayoría de ellos van a poder ir a probar, ya tenemos un pedido de 20 unidades demo para test drive en casi todas nuestras tiendas. Entonces, aquellos que quieran probar la moto, la van a poder ir a probar a partir ya de la próxima semana. La buena noticia, y yo creo que es la noticia más importante que hemos dado, es que hoy podemos decir con orgullo que ya tenemos una línea exclusiva. Es una línea solamente para Royal Enfield. En esa línea no se va a asamblar ninguna otra marca. Todo el día, todos los días, vamos a estar ensamblando Royal Enfield. Ya sea la Himalaya, que fue la primera a ensamblar, la Meteor, que fue el segundo modelo, y ahora el tercer modelo. O sea, en menos de un año ya logramos tener tres modelos en ensambla en Colombia y ahora con una línea exclusiva. Esta motocicleta va a estar en $17.990.000 pesos. La verdad, para ser una motocicleta con un motor de 411 centímetros cúbicos, con inyección electrónica de última generación, frenos ABS y el respaldo de Royal Enfield, la verdad, es un precio muy, muy competitivo. Incluso, analizando el mercado, nos damos cuenta que hay muchas motos de 200 centímetros cúbicos muy cercanas a este precio, de 250. Entonces, la verdad, es una gran máquina a un excelente precio. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por habernos acompañado. Espero que visiten todas nuestras tiendas, hagan una prueba de ruta en la Scrum. ¿Cuándo? ¿Para cuándo está la prueba de ruta? Yo creo que por ahí el jueves de la próxima semana ya tenemos... Pendiente, chicos, pendiente de toda la motocicleta. Vamos a montarla y vamos a invitar dos personas a Girardot a que la monten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!